Estamos con Maxi Borrutto. Bueno, Maxi, qué golazo que hiciste. Sí, justo me quedó ahí. Ya lo había visto antes. Recibí la pelota que andaba ahí afuera del área. Y bueno, cuando la recibí, lo llegué a ver que seguía ahí. Y le pegué y por suerte se la pude meter. Partido que por momentos pareció que estaba un poco áspero. Pero bueno, pudieron llevarse al triunfo tranquilamente. Sí, sí. Trabajamos toda la semana para enfrentarlo a este rival que iba a ser duro. Y bueno, lo preparamos, como te dije, recién toda la semana. Y por suerte, sí, lo pudimos sacar adelante. Un triunfo muy bueno. Llegaron al triunfo número 20 en el campeonato. ¿Cómo ves para lo que queda el resto de los partidos? No, no. Lo tomamos con calma. Trabajamos día a día para poder lograr el objetivo. Y bueno, esperemos seguir por este camino que para eso trabajamos, como te digo. Bueno, Maxi, muchas gracias y suerte. Bueno, gracias. Dejame mandar un saludo a mi familia que siempre me apoya. Y otra vez a mis compañeros que hoy fueron una fiera. A la tribuna que siempre nos sigue. Y bueno, espero seguir por esta racha y poder llegar al objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!